Hola a todos, algunos consejos sobre el trabajo en el tornillo de banco, es un tema que si os dedicáis ya al tema del bricolaje y demás, la mayoría lo sabrá, pero bueno, siempre es bueno darle un pequeño recordatorio porque siempre hay alguien a quien le puede ser de ayuda. Si tenéis que sujetar una pieza en el caracol o tornillo de banco y tenemos el riesgo de que la misma pueda quedarnos marcada por las mordazas del tornillo, por ejemplo en una pieza de plástico o en esta pieza metálica, pues es tan sencillo como utilizar unos trocitos de goma, dos trocitos de goma, para intercalarlos en ambos lados de la pieza. Sujetaríamos la misma entre las piezas de goma y en el momento de apretar la pieza no quedará marcada, no quedará dañada. Yo aparte de estas dos gomas, pues tengo otras dos para si tengo que realizar algún otro tipo de trabajo, un poco más grueso o demás, tengo varias para adaptarme a diferentes tamaños, grosores y demás. Aparte de eso, tengo unas chapitas también, por si es otro tipo de tornillo, que la goma no lo coja adecuadamente para que no se mueva, lo sujeto entre dos chapas de aluminio y a su vez también tengo unas maderas pequeñas para intercalar, dependiendo lo que tengas que hacer, pues te adaptas a una cosa o a otra. Segundo consejo, a la hora de realizar un taladro, hemos realizado el mismo, pues un consejo típico de herrero es que para quitar las rebabas metálicas, las peladuras, sencillamente con una broca de mayor diámetro del agujero que hemos hecho, le damos una pasada y eliminamos totalmente las rebabas, las limaduras metálicas, por lo tanto podemos tocar y no hay ningún problema. Yo lo que he hecho es, para no tener que andar sacando la caja de brocas, cada vez que necesito pues dar una pasada para quitar las limaduras, he utilizado una broca de calibre 10, tenía varias, no he usado una de ellas, pues a una de ellas le he adaptado un mango, se puede hacer de madera, yo en este caso lo he hecho de metacrilato, ya que tenía un trozo de metacrilato, lo he agujereado, he pegado la broca en el interior, le he puesto pegamento por los laterales y nos queda una herramienta estupenda a la hora de tener que limpiar las limaduras de un agujero que hayamos hecho, nos va perfecto para madera, metal, plásticos, etcétera. Y otra opción que también hice en su momento, si tenéis un pedacito de chapa, chapa metálica más o menos gruesa que no utilicéis, pues le pegamos dos trocitos de goma, una encintada con cinta aislante para hacerle un pequeño mango, igual tenemos una herramienta que como es cariador, nos sirve también perfectamente para todas estas cosas. Es sencillamente darle una utilidad a un trozo de chapa que tengamos, que no tengamos que utilizar para nada y que nos puede ser de utilidad. Lo mismo el mango o, por ejemplo, otra cosilla. Si también tenemos las cajas de tornillos y de vez en cuando nos dedicamos a rebuscar en las cajas, una opción es utilizar una broca o un destornillador para ir moviendo, para no hacer daño en los dedos o, igual que antes, si tenemos un trocito de chapa que no utilicemos, pues nos sirve perfectamente como paleta para andar buscando en las cajas de tornillos, andar buscando un recambio. Pues nada, consejillos de estos básicos de búscate la vida cuando haces cosas en casa. Espero que os sirva de utilidad. Un saludo para todos.